Yo te quiero preguntar algo, la popularidad de Rancherito es superior que la de José Torres en Estados Unidos, tú como una persona que está en los medios de comunicación, te preguntaba, tú que estás en los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿cómo está el nivel de popularidad de Rancherito? Bueno, poniendo un parámetro de medición, entre José Torres y Rancherito, ¿quién ves tú que está sonando más fuerte para los guatemaltecos, para nuestros compatriotas? Y no es porque esté él acá, quiero quedar bien, y yo simplemente o nosotros hablamos las cosas como son, entonces yo creo que la popularidad de José Torres ha bajado últimamente muchísimo, muchísimo, y no sé por qué estamos hablando de él, pero bueno, y tiene mucha popularidad, yo creo que un poquito más sobre José Torres Rancherito. O sea, no lo decimos nosotros, lo dice alguien que realmente está en los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Cómo es eso, va, de que por qué José Torres ha bajado mucho? ¿Será que por no seguir haciendo polémica, o cómo lo ves? O ha bajado porque salió Rancherito, o sea, yo creo que no pueden haber dos glorias juntas, dicen, o sea, si va a haber uno, pues va a apacar al otro, y si va a estar el otro, o sea, ¿qué se debe? Bueno, yo pienso de que su popularidad ha bajado porque es controversial, primero, segundo, es porque no quiere que nadie esté más que él, él siempre quiere ser el primero, y yo creo que hay alguien que lo va a desbancar, y si sigue por ese camino, yo creo que sí. Sí, yo no sé cómo se llevan, si le ha escrito él, o tú le has escrito a él, pero no sé cómo te llevan. Pues al principio lo quería apoyar, ¿no? Al principio sí, pero después salió con ahí, con unas cosas. Con polémicas, como dices tú, y pues, Rancherito ha decidido, pues, apartar el camino, y seguir él su camino. Sí, lo único que te digo, que yo no vengo a crear polémica, yo vengo a hacer una entrevista sana, si me la regalan, y se la pedí regalada, no es de que le estamos pagando, ni vamos a hablar bien, ni mal de nadie, simplemente vamos a hablar de los sueños que este muchacho tiene, y si un día, pues, se le da la oportunidad de llegar allá a Estados Unidos, a Florida específicamente, pues, es bienvenido. Radio, toda la gente que va a querer saber qué es lo que él nos va a contar, qué es lo que nos va a decir, nos pueden escuchar ahí en la radio, también te puedo mandar el enlace para que tú lo publiques y se vea. Que es una entrevista sana, así como le dije a José Torres ese día cuando llegamos nosotros, me dijo, no, es que la verdad no doy entrevistas ni a radio, no doy, porque puro hate, él piensa que todo mundo es hate. Ahora, yo quiero preguntarte algo, mucha gente que antes decía que era seguidora de José Torres, ahora es seguidora de Rancherito, ¿a qué se debe esa similitud? O sea, tú me has hablado ahorita de José Torres, pero no eres el único, es muchísima gente, o sea, lo ven igual que José Torres. Pero yo no estoy hablando nada más, solo la experiencia. Pero yo te digo, o sea, hay una comparación entre Rancherito y José Torres, ¿qué piensas tú como una persona que está en Estados Unidos? Los dos generan polémica sin querer, porque viven de medio, él está en el medio también, entonces, de una u otra manera, pues, la gente crea polémica donde no la hay. Y como él me dijo, ¿sabes qué, José Luis? Este, mucha gente corta videos, pedacitos de videos los hace ver como que yo dije algo. Yo no dije eso, pero los hacen ver como así. Ahí está, pues, si gustas, podemos subir y puedes hacer la entrevista. Es algo sano, no te preocupes, ¿no? Muchas veces, como me dijo José Torres, yo veo toda la gente que me viene a ver o algo, no viene por mi música, sino por el hate. Pienso que todo el mundo es hate, todo el mundo es el que me tira cosas. Entonces, nosotros no somos de esa clase de personas, especialmente medios de comunicación. ¿Cuál es la estación de radio allá en Estados Unidos para que la sintonice? 929 FM. 929 FM, sí. ¿En California? No, en la Florida. ¿En la Florida? Sí, en la Florida. En la Florida. Sí. Y también te invito a ti, el día que tengas oportunidad de ir, ve a visitar los estudios y todo, y estamos a la orden. ¿Sabes qué había dicho, Rancherito, de que toda la música que tú empieces a hacer de ahora en adelante, va a sanar en la radio? Sí. Porque él ya nos mostró el apoyo. Estamos a la orden.